Esta mañana vamos a leer ese versículo que se lo compartimos a los jóvenes el sábado pasado y vamos a poder verlo antes de comenzar porque yo no sé cómo llegamos cada uno hoy acá cada uno llega caminando, en el auto, con pensamientos capaz que hay interés a actividades en la tarde no sé cómo llegaste hoy pero una cosa sí tenemos que pensar y nos está bien y dice Edras, capítulo 7, versículo 10 Edras dice, porque Edras había preparado su corazón Edras había preparado su corazón yo le decía a los chicos, uno se prepara para hacer algo si tiene que ir a una fiesta, se prepara, busca la ropa que habrá que le llevar con tiempo se prepara para cocinar, prepararse cosas hay una preparación para hacer algo y en esta mañana, mi deseo, poder compartirlo a ustedes como se lo dije a los jóvenes Edras dice que había preparado su corazón y yo tirando por sentado, que todos pasamos 5 horas hoy a la mañana hablando para llegar hoy con el corazón no, no nos pasa eso muchas veces nos levantamos tarde y teníamos rato de la iglesia corremos nos vestimos ahí, llegamos y llegamos como así, viste cuando te dormís y nos saldramos todo despeinado entonces te miras, ¿qué te pasa? y salía apurado pero espiritualmente ¿cómo llegué hoy a la iglesia? a la iglesia ¿cómo llegó mi corazón? y hablábamos de preparar el corazón porque el sembrador tiene que salir a sembrar y cuando tira su semilla tiene que preparar el terreno para que pueda dar frutos y si hoy en esta mañana nosotros llegamos con un corazón duro va a ser difícil que la palabra de Dios entonces ¿cómo llegamos hoy para recibir la palabra de Dios? no es quien te habla sino que es la palabra de Dios cuando abrimos abrimos la palabra de Dios y es pensando dice que Edra preparó su corazón para tres cosas no sé en cuál de esas tres te puedes encontrar hoy dice la primera dice Edra preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová dice para investigarla y quizás hoy vas a escuchar algo de la palabra de Dios y si tu corazón tenía ese deseo vas a ir a tu casa y decir yo quiero aprender más de esto lo que hoy me dijeron yo voy a profundizar a ver si esto es lo que dice la palabra de Dios pero tenemos que tener un corazón preparado para eso también dice Edra y preparó y dice para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla ¿vieron? no solo que Edra quería investigar quería conocer más va a ir a preparar mi corazón para eso sino que dijo la quiero quiero preparar mi corazón para cumplirla porque domingo sábado miércoles la puede escuchar mil veces la palabra de Dios pero si nuestro corazón no está preparado para decir yo quiero cumplir la palabra de Dios yo quiero aplicar la palabra de Dios yo voy a salir con el mensaje de Dios para mi vida pero yo puedo salir con ese mensaje así como llegué oye ahora estoy viniendo a hablar del ministerio están diciendo sí, sí, sí están viendo la serie que bueno durante el año vimos un montón de series pero si mi corazón no está preparado para decirles yo quiero cumplir la palabra de Dios porque conocemos la palabra de Dios pero muchas veces nos cuesta cumplir la palabra de Dios para eso tenemos que tener un corazón preparado entonces está aquel que dice yo quiero aprender más de la palabra de Dios está aquel que conoce la palabra de Dios y dice yo quiero voy a cumplir voy a aplicar mi corazón para cumplir la palabra de Dios porque ya sé y está el otro y para enseñar dice en Israel su estatuto yo soy el Cristo yo investigué yo deseo cumplir y está el otro dice yo este año quiero comenzar a enseñar la palabra de Dios yo quiero comenzar a enseñarla en un grupo pequeño en un ministerio en un discipulado quiero comenzar a enseñarla nada nadie te va a impedir que puedas enseñarla la palabra de Dios pero tenés que tener un corazón preparado queda atrás del 2015 ya estábamos casi a 16 no sé qué fecho día ya del 2016 algunos todavía ni tuvieron su vocación entonces es como que siguen todo adelante pero ya comenzó un año nuevo tiene esperanzas nuevas expectativas nuevas tenemos un gobierno nuevo muchas cosas nuevas la que le gusta el fútbol ya comienza el campeonato otra vez entonces todo está comenzando ya comenzamos nuestra vida espiritual me toca en la iglesia estar hablando con personas por el ministerio durante desde fin de diciembre ahora he mensajeado mucho yo me voy a juntar con vos quiero charlar vamos a ver ¿qué te gustaría hacer este año? no sé no tengo nada pensado no sé qué voy a hacer ¿sabés que no? ¿qué te gustaría hacer para el Señor? ¿qué querés hacer este año? no tengo nada el flujo ¿y entre qué te definís? no sé no sé nada entonces el desafío de esta serie es poder conocer tu ministerio es decir ¿a ver cómo me involucrar para servir a Dios? ¿viene alguien con un corazón preparado? bueno entonces vamos a comenzar lo que estamos viendo y desde una semana estamos viendo conociendo el ministerio el ministerio el servicio servir a Dios el ministerio quizás muchos conocemos esa palabra de la iglesia pero si hay alguien que nos visita ¿cómo voy a servir a Dios? ¿cómo? a mí me gustaría servir a Dios y durante una semana central vimos lo que era el ministerio y la semana pasada Alejandro nos enseñaba que nosotros fuimos capacitados con algo cuando nacemos espiritualmente que se habla de los dones le dio una lista ¿qué don tengo yo? yo no sé si podían eso es inquilir vine el domingo pasado me enseñaron los dones vine a mi casa y empiezo a investigar a ver me dieron una lista dice que algo de esto tengo ¿cuál tengo? alguien pudo chequear hablar con alguien a mí me parece que yo estoy en la edad me parece que a mí me gusta predicar evangelio me gusta servir me gusta escuchar a las personas eso es inquilino si no va a pasar lo que yo te doy hoy va a pasar lo mismo y vamos a terminar la serie y decir ¿qué dos tenía yo? ah no sé voy a hablar hoy vamos a hablar de otras cosas que Dios nos capacita también pero si no tenemos un corazón preparado no pasa nada entonces el desafío era como era tener un corazón preparado siempre que me toca hablar le digo nunca vas a descubrir nada de nuevo más aquello que tiene daño no es que vas a abrir la vida y decir wow mirá lo que sacaron esto nunca lo vi no te vamos a enseñar lo que dice la palabra de Dios pero para eso está en cumplir la palabra tiene un corazón para cumplir entonces este año tengo que tener ese deseo yo quiero cumplir la palabra de Dios ¿y qué es cumplir la palabra de Dios? Dios quiere que le podamos servir a Él es un privilegio servir a Dios es un privilegio todos estamos acá por la gracia de Dios eso lo entendemos siempre nos encontramos en distintas formas pero nos trajo y no hizo de su pueblo no hizo hijos suyos ahora todo aquel que tiene un hijo cuando va creciendo le va dando responsabilidades si es un chiquillo saca la basura ordena tus zapatillas le va dando quiere que haga algo en la casa para enseñarnos y lo reconciliar y el día de mañana sepa hacerlo afuera hay que estar tirando en la cama hacer lo que quieras no importa no, no estoy siendo negligente con mi hijo yo soy de esa forma ahora yo soy un hijo de Dios que Dios dice que le ha dado su hijo para mí personalmente o para cada uno para ser parte de su pueblo y el plan de Dios hoy tiene la iglesia y quiere alcanzar a la gente por medio de su iglesia en esta iglesia local está en servicio y decir yo quiero hacerle hay muchas cosas para hacer muchas y Dios tiene algo para vos pero es importante descubrir que dones tengo para saber a ver donde voy a desarrollar mejor y en esta en esta mañana conociendo mi ministerio hay una persona que le dijo esa pregunta al señor que quieres que haga cuando Pablo se encuentra con el señor y dice que quieres que haga eso le dice y él hoy en 2016 le dice señor que quieres que haga que quieres que haga y vamos a salir de la palabra de Dios para descubrir los ministerios y decir en que lugar puedo estar sirviendo mejor hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta una de las dos pero algo que tenemos que tener en cuenta también es tengo que examinar mi corazón examinando mi corazón y acá no vamos a hablar del pecado sino que estamos hablando ya que quiero servir al señor bueno quiero servir al señor entonces dice definición de corazón el el órgano que bombea la sangre esa es una definición que encontrás en cualquier computadora o en cualquier lado eso es el corazón para todos dice tu constitución o disposición emocional viste cuando dice lo siento de corazón hablas algo ya de una emoción también hablamos de eso y sé la fuerza vital o el impulso motivador es decir lo que te motiva a hacer algo está dentro de nuestro corazón está ahí adentro ahora la Biblia usa el término corazón para representar el centro de tu motivación deseo e inclinaciones hacer algo de ley está en el sí mismo con el Señor el Señor el Señor el te dará lo que tu corazón anhela es una versión lo que nosotros conocemos es deleita el testimonio en Jehová y él considera las peticiones de tu corazón de dame en Dios de corazón es decir mi motivación es el Señor mi motivación entonces cuando dice que es lo primero que tengo que encontrar para hacer en el ministerio es examinar el corazón ¿por qué examinar el corazón? ahí está porque vamos a ver el corazón de Pablo dice en Romanos 15 versículo 17 al 20 yo creo que lo busquemos ahí vamos a leerlo Romanos 15 vamos a ver qué era lo que impulsaba Pablo a hacer las cosas dice así tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere dice Pablo porque no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios y de manera que desde Jerusalén por los alrededores hasta lírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para notificar sobre el fundamento ajeno la motivación de Pablo era dice predicar el Evangelio a aquellos que no habían conocido ese era el motor de Pablo él quería dice tenía un deseo de llegar a España para seguir predicando en otro lugar desde que él fue el que hizo Señor ¿qué quieres que haga? predispuso su corazón y Dios le abrió un ministerio tremendo grande para subir tuvo una preparación pero su corazón era predicar ¿a dónde? en aquellos que no habían conocido ese era el deseo hermano dice y me esforcé en Hechos capítulo 20 versículo 24 dice pero de ninguna cosa hago caso de eso mi estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de él el Evangelio y la gracia de Dios Pablo quería terminar su vida dice con gozo porque su corazón lo llevaba a predicar él quería predicar esa es la motivación la motivación de él su corazón entonces cuando nosotros hablamos de examinar nuestro corazón no es que todos queremos salir a predicar en este punto lo que queremos ver es que vos puedas examinar decir a ver ¿cuál es mi motivación? ¿qué es lo que quiero hacer para el Señor? quizás hay personas acá que le gusta enseñar la Biblia esa es tu motivación yo quiero enseñar no todos tienen la facilidad de poder salir predicar mi motivación es ayudar al necesitar estar ahí al lado de esa persona esa es una motivación yo quiero estar ahí es descubrir qué es lo que te motiva a hacer qué es la fuerza Pablo decía él quería llevar el Evangelio a aquellos que no conocían cada uno tiene la motivación propia un deseo y quiere seguir creciendo mi deseo en particular es alcanzar cada día más jóvenes para la iglesia pensando en el futuro soñar con un culto de jóvenes para lo cual tratar de educarse trabajar invertir tiempo pensad en eso a ver qué es lo que por qué quiero hacer trabajar en gente nueva constantemente hay gente nueva hay que ir a un lugar nuevo vamos porque quiero ir donde no se predicó el Evangelio a otros yo quiero estar en los rumos pequeños gusta trabajar con la gente gusta ahí estar en comunión con mis hermanos buenísimo también eso es bueno porque somos todos diferentes y todos tenemos motivaciones diferentes pero cuando yo llevo a algún ministerio le digo a ver qué me apasiona a mí me apasiona enseñar la Biblia no pero capaz Gabriel le encanta enseñar la Biblia y hace un ministerio la enseñanza la apasiona eso hablábamos con Iván y me dice ¿qué es lo que tenemos si está hablando de eso? Iván ¿dónde está Iván? yo lo veo organizando él es el edad que te organiza está proyectando organizando comienzo ¿dónde caes? ¿en qué nombre te vieron el mismo que se ¿eh? decidí creo quizá pero es tremendo el mundo te echó a prender bueno querer organizar no voy a ir a mi casa ni organizada también es impresionante a mí me encanta como se le derece la idea si lo hace mejor y yo le hago un don hay que darlo adelante hay otro que tiene el don de evangelismo y están ahí sumate con esa gente porque tienen ¿cuál es la motivación de ellos? pero lo primero lo importante es ¿qué no tengo? Dios me capacitó a mí cuando yo recibí a Cristo como salvador ahora hay algo en mi corazón que me apasiona y tengo que verlo porque nadie va a hacer algo que no le apasiona si le apasiona es como que vos ponés las ganas en tu corazón en tu tiempo en tu esfuerzo hasta dinero hasta dinero ponés ahí porque sabemos que te apasiona y eso que vos podés encontrar con tu don también lo que está en tu corazón ¿qué te apasiona? y podamos decir como Pablo dijo terminar la carrera con gozo y el ministerio que recibirá el Señor no es que te lo da un pastor la iglesia una organización el ministerio siempre te lo va a dar el Señor lo vas a desarrollar en la iglesia de otro lado pero el ministerio el servicio vamos a la palabra servicio lo da el Señor ahora servir acá adentro no vamos a servir afuera también un montón de cosas ahora vamos a ver el corazón de Pablo era predicar donde no sabía predicar a Cristo quiso mucho que tengamos ese deseo pero tiene que ser una pasión ahora me implica que a mí no sabe yo no estaba en mi ir a San Juan a predicar el Evangelio porque ahí no se te importa ahora aquí seguro pero si te das la oportunidad de hacer un viaje y vas a San Juan y tenés pariente seguro lo tienes que pedir no es necesario tener una pasión para ir a estar allá eso es todos tenemos que tratar de predicar no es que ah pues yo no no tengo su paso entonces yo no predico no eso es descubro primero mi ministerio lo que más me apasiona para poder tener más frutos y segundo eso también es importante todo lo que tenemos que hacer como también tratar de enseñar la Biblia ¿no? a través de discípulados no hay que ver yo no a mí no me apasiona la Biblia entonces yo no no tenemos que hacerlo pero donde esté tu pasión lo vas a hacer con eso con pasión con más dana esa es la idea dice aplicando mis habilidades estos puntos son los puntos más prácticos ya de conociendo el ministerio ¿por qué? porque Dios no ha dado dones quiere que salinemos nuestro corazón a ver qué es lo que me apasiona qué es lo que quiero hacer pero también nos dio habilidades dice algo vamos a buscar Exxon 31 1 al 11 cuando lo hacemos hay algo que hacemos bien hay algo que hace bien fíjate hay hombres que son muy que se dan muchas cañas con las herramientas hay otros que no se dan con las herramientas pero son muy buenos papás con el número son muy buenos en otras cosas es decir hay algunas las habilidades las tenemos de cuando nacemos y las vamos desarrollando las habilidades eso ya es como que vino en el paquete cuando nacemos y Exxon capítulo 31 del 1 al 11 ¿me vieron? yo he llamado por nombre de Israel hijo de Uri hijo de Uri el artigo de Tudá y lo he llenado con el espíritu de Dios en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte para enfrentar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y en artificio de pedras para encantarlas y en artificio de madera para trabajar en todas las bases de labor y aquí yo he puesto con él a Oaniar hijo de Aizamá de la tribu de Edad y he puesto hacia un día en el ánimo de todos los otros de corazón para que hagan todo lo que yo he mandado la gran reunión la gran patrimonio el copisatorio que está sobre ella y todos los utensilios de cada mandato la mesa y los utensilios de la grano la grano limpio y todos los utensilios en el altar del ciencio y acá de los cabos en todos los utensilios la fuente y su base el vestido del servicio la victoria de las santas con la arón el sacerdote para la tribula de los hijos para la misericordia el sacerdote el sexo de la misión y el ciencio aromático para el santuario para que hagan todo lo que es de la casa muy bien hay un ciego que dice Dios llena de habilidades a hombres a general a mujeres para la construcción de su obra acá estaba hablando del tabernáculo había enseñado a morisés qué es lo que tenía que hacer y luego dice yo llamé dos personas a esas personas les llené de conocimientos sabiduría pero ¿en qué se enseñó? para trabajar era para hacer era para construir cosas es como decir llamé un carpintero llamé esto llamé lo otro vamos a poner el nombre le dio las las capacidades que uno quiera a mí me pasa a mí yo pinto mi casa y vos vas a irme a hacer la cuenta que después no sabes pintar porque está manchado por otro lado pero cuando va a verlo porque si él pinta vos decís es pintor es decir yo puedo pintar pero yo soy pintor ¿se entiende? Dios da habilidades dio oficios esa es la idea yo puedo hacer algo pero hay otra persona que Dios le ha dado la capacidad o la habilidad de hacerlo por eso cada uno trabaja de distintas formas capaz en tu trabajo sos bueno en lo que haces en otro lado no sos bueno porque Dios te ha dado esa habilidad dice para hacer esas cosas ahora nunca afina piada ¿quién afina un piano acá? ¿quién se le ocurrió querer afinar el piano? ¿a nunca? pero Dios le dio el oficio el trabajo empezó se fue desarrollando y fue viendo que ¿qué es lo que Dios tenía? para ellos ¿sabes? da cuenta que acá hay diversidad pero esas habilidades que tenemos las ha dado Dios las personas son muy buenas en los números son números otras hoy en tecnología vos decís ¿cómo lo saca tan rápido? los chicos van avanzando y están ahí tan tan enganchados tienen la habilidad con los cimientos se van metiendo Dios los ha capacitado para eso entonces aplicando mis habilidades cuando yo quiero estar en un ministerio veo millones miro mi corazón a ver ¿qué me apasiona? ¿qué me está apasionando? ¿qué es lo que voy a descubrir dentro del servicio de Dios? pero también tengo que ver a ver ¿qué habilidad tengo? ¿qué habilidad tengo yo? ¿qué es qué es lo que yo sé hacer? ¿qué puedo ser práctico en la obra de Dios? ¿qué hay otro que capaz no lo puede hacer? podemos podemos pintar acá pero capaz fuimos a hacer un desastre pero vienen personas que son pintores que lo podamos pintar mejor podemos levantar la pared ahí me tocó en el libertador ahí está capaz todos a veces se me acuerda levantar la pared nunca había levantado en la pared nunca había levantado en la pared pero no tenía porque no podía ir teníamos que levantar la pared había que levantar la pared y estábamos por envidiendo pintar bueno vamos a levantar de mí ya está hicimos un pastor hicimos tres lagas de ladrillos y nosotros re contentos ponemos cinco metros habíamos hecho pam pam meto ahí pum pum terminamos cuando terminamos creo que fue Rubén o alguien que sabía fue y me dijo sin minuto ¿viste? sí está buenísima eso ¿viste? yo sabía que había que encastrar los ladrillos había que poner acá el otro acá el otro así yo puse eran todas hileras así paradas entonces eso se quedó ahí todo y me dice no aguantó por la gracia de Dios pero mentira yo no no sabía había que hacerlo el libro pero y otro que sabe tiene la habilidad que estudió que fue su vida es su oficio viste así toda tal que su carne todo ¿se entiende lo que le quiero decir? las habilidades que es lo que hay cosas que sabemos hacer y hay cosas que intentamos hacer bueno hay cosas que solo cómo se va a hacer pero Dios tiene esa capacidad detalles el otro día vine al club y le digo chicas había poco vamos al club y le digo sí la mesa del club y le digo tiene que tener detalles le digo no quería una mesa con las lletines tiradas arriba cuando vine me encontré que una mesa con una decoración yo le dije era toda buena la mesa ahora yo capaz iba a traer un pantelito y ponía los vasos pero esa chica me dijo eso esos detalles eso es bueno como los hombres no saben pero son cosas que se hacen que saben que lo saben suplir las mujeres son habilidades que Dios te ha dado un oficio especial que eso va a ser útil también que Dios va a utilizar para qué para su obra ¿por qué? porque llama en todo lado gente nosotros pero llama gente mira el electricista llama gente y mira yo entiendo terror a la electricidad y hay electricistas que vienen papá lo hacen se meten se dan mal ese no hay cosas que hacemos bien y hay cosas que no nos saben y tenemos que saber eso y las cosas que no nos saben tenemos a un hermano o tenemos que pagar a alguien para que las hagan pero las cosas que vos haces bien tenés que decir esto mismo está bien por esto tiene este trabajo por esto en la vida hice estas cosas mira siempre me fui dando cuenta que lo que hacía era este en esta rama entonces ¿por qué me lo voy a implementar en la iglesia? un ejemplo en la iglesia queremos una página de web queremos hacer cosas por internet un montón de cosas a mí me cuesta un montón a mí me cuesta un montón pero no para los jóvenes no hay gente que está capacita de hacerlo y digo que si a mí esto me sale tan fácil porque es mi trabajo lo hago siempre yo tengo que metida me ha salido a señores en este año también eso es lo que yo les quiero llegar a decir esto a mí me apasiona me gusta lo que hago me gusta el trabajo no que es una habilidad que Dios me ha dado capaz también talento el que canta el cantar es un talento yo no puedo cantar pero me gusta cuando canta la gente entonces escuchás es que me bendicía soy un instrumento Dios me ha dado la idea de poder aprender un instrumento ¿cómo me lo voy a usar para aprender? si para mí me traen el que dice a mí me voy a tomar un grupo porque no vamos a salir a la calle siempre me va a haber un enfoque para ganar personas entonces decimos que servir a Dios por lo que Dios me ha dado entonces Dios llena de habilidad de ahondes para construir su obra Pablo era un fabricante de carpas dice en Hechos 18.3 tenía un oficio no era que no sabía saber hablar Pablo pero había una habla que Pablo vendía carpas y andaba haciendo carpas por todo lado Pablo me habla de que tenía un oficio sabía hacer esas cosas pero también se dedicó a hacer un montón de publicar el evangelio de ir a donde llegaba la palabra de Dios Pablo dice vos no vas a entrar a la cilagora y no discutís debatir debatir ahí en la cilagora venga un pescador una persona que sabía que tenía que preparar la carne y ir a pescar un pescador ganaba su vida de esa forma Dios me dice que Dios me prepara vos en un pescador de hombre y después vamos a ver más adelante cuando las actitudes que tenía la personalidad se convirtió en un pescador de hombre ¿cuál es la habilidad o la profesión que el Señor me ha dado para utilizarla para su dueño? ¿qué es lo que vos sabéis hacer? y dice Señor yo quiero ponerlo en pantalla yo quiero hacerlo para vos quiero hacerlo para vos la vez pasada una chica y yo le trajo una caja llena y unos muñecos todos tejidos no sé si alguno compro lo vio se vendieron para el campo de impuesto pero bueno se vendieron todo ayudaron pero ellos lo que se hace lo pongo en la mano de Dios y con lo que se ha dicho a dos de esa vez pudimos ayudar a personas que vayan al campo de la gente y una chica de la gente 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 salió de eso justo en la noche su habilidad lo que Dios había hecho entonces le voy a reiterar esto voy a saltar mis dones a ver voy a ver qué don dejo eso ya tiene que estar medio cocinado aquello que ya tiene años en la iglesia si tiene que estar cocinado a ver qué don tengo es como que juegue tengo 20 años en un equipo y de qué juego no sé todavía cómo no sabe qué juega juega a ritmo, abajo dónde juegas no, no yo soy un defensor y qué haces que no hace gol y me decís si vos defendés bien entonces cuál es tu don tengo muchos años en la iglesia si mirá yo durante todo este tiempo vi que que esto era bueno empezá a ejercerlo a trabajar si sos nuevo empecé a involucrarte en algún ministerio a ver dónde puedo estar metiéndome qué es lo que me está apasionando esto bueno hay muchos ministerios donde podemos estar sirviendo al señor y después voy a evaluar las habilidades que tengo que Dios me ha dado el talento que Dios me ha dado eso es muy importante activando tu personalidad llegamos a un ratito personalidad de Pablo Pablo va a decir porque ya me he oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres Pablo se pone que era una persona celosa en ese tiempo de lo que creía él a decir en un momento aventajaba a muchos de mis contemporáneos competitivos estaban más afuera todos con lo que sabían yo se quedaba esa era la personalidad de Pablo de avanzar ¿no? Pedro ¿cuántas veces le caímos a Pedro en las predicaciones? y mirá a Pedro fue impulsivo Pedro era impulsivo no hay duda de eso Pedro fue impulsivo el Señor fue ¿no? fue y le cortó la oreja a uno no así no se hace yo voy a estar con vos te voy a seguir respondía al rato de la niega siempre fue impulsivo Pedro pero después cuando en Hechos capítulo 2 en adelante que recibe el Espíritu Santo ¿quién es uno de los primeros que predica? ¿quién es el primero que lleva el Evangelio a Samaria? Pedro fue enseñado a la llave y él fue va abriendo la llave en el Evangelio en distintos lugares y ves en Hechos porque su personalidad su carácter era impulsivo de ir ahora Timoteo era tímido Pablo tenía que animarlo ese ejemplo dice que nadie te menosprece vos sos joven pero ese ejemplo después te vemos a Moisés el número capítulo 2 y 3 vamos a buscarlo dice que Moisés no hubo paso con Moisés ahora hubo paso dice y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra Moisés el hombre manso fue el mismo que después de un día se bajó y le dio un par de la roca quería agua y no entró a la tierra prometida porque hizo algo que no tenían que hacer y no santificó el carácter de Dios pero lo hicieron una persona más hablando de las personalidades y carácter acá hay diversidad de carácter algunos son más tibes otros más introvertidos algunos no son caraduras ya pero hay de todo todo el tiempo y eso también hace el ministerio que voy a hacer si tengo vergüenza de pararme adelante va a ser difícil que yo quiero salir a predicar a la calle y ser el que le voy a enseñar porque me cuesta hablar al público soy muy tímido me cuesta relacionarme estoy en un grupo y no puedo entrar en un grupo entonces ¿tiene el nombre de bajista? seguramente no porque es parte de lo que se va a contradecir entonces ¿cuál es mi personalidad? ¿soy extrovertido? ¿soy una persona que voy adelante que hablo que no tengo vergüenza de nada? bueno entonces un día de ver mis dones ah mirá exhortar predicar quizá enseñar pero no me da vergüenza pararme adelante ¿soy más tímido? y quizá van a estar más fuera de la 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 que son tan importantes como el otro pero Dios te ha capacitado de una forma que quieres que seas científico en eso entonces tienes que descubrirlo cuando tratamos de administrar de servir en áreas que no van por nuestra personalidad nos frustramos no yo no sirvo más entonces te desanimás porque queremos poner como una pieza en algo donde no entra dale va tiene que hacer otra vez que salga predicada dale dale si hay que predicar si le cuesta ¿qué va a hacer? no es que no lo tiene que hacer hay otro que lo hace de otra manera le sale más spontaneo sale y le gusta y bueno esa persona no es así crees que venía a servir de la iglesia no le cuesta eso tenemos que hacerlo pero hay personas que es de sangre de energía hacerlo solo ayudar hay personas que están viendo la necesidad de alguien no es que uno pase y es indiferente no pero hay otra que tiene de darse cuenta de la necesidad que este hermano está pasando con la necesidad espiritual emocional capaz económica se entera ahora por eso y la comparte y hay otras personas que mi papá tiene el don no pueden ayudar también pero ¿cómo es mi personalidad? me gusta sentarme y escuchar a las personas voy a ir viendo qué ministerio voy a servir dónde voy a estar metido por esto no me tiene que lleva a mí diez años para evaluar qué no tengo qué habilidades tengo qué es lo que hay en mi corazón es empezar a sentarse en su casa a orar y decir a ver qué punto es este año y quiero estar involucrado en los jóvenes ¿por qué los jóvenes? digo hay más pasión yo quiero ganar más jóvenes con los chicos quiero hacer esto listo ¿qué habilidades tengo? ah no puedo usar de la idea tengo este don si lo puedo usar de adentro entonces vos podés descubrirlo ¿dónde voy a servir el Señor? lo importante es que cada uno de nosotros digamos Señor ¿qué quieres que haga? y este 2016 te encuentro involucrado en la obra de Dios porque es la obra de Dios descubriendo en el ministerio debemos examinar nuestro corazón ¿qué es la pasión? ¿qué es la pasión hacer? aplicar mis habilidades al ministerio ¿qué es lo que sé hacer? la profesión el oficio ¿qué es lo que sé hacer? el viernes tuvimos un curso de evangelismo lo previo a eso este es un ministerio que vamos a hacer ahora de evangelismo que se necesita mucha gráfica para hablar de todo el año y estábamos en la reunión pero yo después cuando vi entrar a Pablo y a Erika que vinieron ellos dije me mandé al Señor era él que queríamos y bueno ya lo involucrado ahí a Pablo para ayudar en todo lo que es gráfica en diseñar proyectos ¿no? y fue una dimensión porque nosotros tenemos a mí me cuesta estar ahí dibujar hacer escribir en la computadora pero Pablo que es su oficio que trabaja que está hecho así está tan solo de loco Jorge Kahn ¿no? es una persona que sale a administrar dinero también quiere organizar venimos lo vamos a organizar tenemos una área de capacitación ¿quién va a estar ahí? Dani Guardia que le gusta enseñar mira todo yo que lo hacemos vamos a enseñar vení vamos a hacerlo y se haga un equipo animado y se está subiendo gente hiciste un plan de 20 manzanas de acá de la iglesia que van a empezar en la semana y el sábado hicimos 20 20 manzanas estamos de 24 manzanas es de Pedro Díaz a Mala Espina de la calle de Jorge en el corazón más carne y género en ese radio de 24 hay 20 personas que se congregan acá en la iglesia alrededor de 600 casas muchas personas lo pocas que viene acá en la iglesia están Ramírez Rubén Tony Isabelino los César los Tampo que están de la otra vereda llegamos hasta Génova por acá están a México y sacan las cuentas de 20 personas de la iglesia se dividió en personas para ganar 2 manzanas cada uno se lleva la que van a venir y van a estar repartiendo pegando en las casas no vamos a quedar con 24 manzanas si se las hacen en dos días no vamos a practicar para hacer 24 manzanas más para el otro lado 24 manzanas más para allá y así poder lograr todo lo que es de 6 con el devocional con la energía y el devocional ahora te podés involucrar hombre en la semana ya van a salir vení ahí sí me llega hablando con Jorge para que te vea qué manzana te vea está oficio decías cómo Pablo va a hacer una visión en eso dice activando la posibilidad Dios nos ha otorgado un temperamento único dice este factor es muy importante al identificar tu ministerio apropiado en base a todas esas cosas tenemos que evaluar para ir descubriendo el ministerio y decir esto es lo que Dios quiere quedar a esto me llamó Dios y de acá vinco mi vida a servir a lo que Dios me llamó no es que todos los años voy cambiando para ver ah hoy creo que tengo este don mañana este no no yo ya descubrí lo que Dios para qué fui salvo por esto Dios me capacitó con esto me dio esta habilidad esto me gusta hacer y esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida porque es lo que me apasiona y lo quiero hacer y ahí vas a empezar con todo un sentido a la vida cristiana levantarte ¿por qué voy el domingo y poné esto? ¿por qué hago esto? y poné esto porque esto esto es la pasión porque Pablo decía que él quería llevar el evangelio a donde nadie había predicado no sé qué es lo que te apasiona ¿qué es lo que me apasiona? fíjate por ahí capaz tenemos que evaluar las pasiones que creemos la pasión es el trabajo para mí vivir es el trabajo y el morir es el trabajo para mí vivir es otro tipo de pasión y el morir es el Señor Pablo decía para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia nunca sabemos cuándo lo va a llamar el Señor no lo sabemos si hoy dentro de unas horas quizás la vejez te digan ven hijo veníte ya está se terminó tu tiempo en la tierra ahora vas a venir a disfrutar la eternidad pero poder habernos ido de esta tierra mínimo haber descubierto lo que Dios quería que hagamos en la tierra quiero hacer esto Dios me llamó a hacer esto y voy a poner mi pasión mis habilidades mi tiempo todo hacer lo que Dios quiera que haga y cuando me vaya de acá voy a decir alcambén mi carrera y mi ministerio con vosotros la semana pasada había un hombre llamado Alfredo Morillo Morillo es un hombre que nos contacté con él para hacer unos viajes a Neuquén el año pasado no pudimos ir y habíamos hablado ahora en diciembre para ir este año a Neuquén una comunidad que quería que vayamos visitar pero por eso lo tengo como contacto de palabra de vida y puso un en el facebook un mensaje un estado que me puso en el día de ayer el señor vino a buscar nuestra hija pues una vías cerrado de la hoax y fue yo dije wow mirá lo que puso como tomó en el día de ayer el señor vino a buscar a nuestro hijo mi hijo después aparece la foto después por otra persona me entero que mi hijo muere en una riña apuñalada no sé cómo estaba él estaba bien el señor estaba bien el señor pero me impactó eso el señor vino a buscar a mi hijo y si promete a sus hijos va a ser con una riña y se le va a un hijo así ya está entonces lo que te quiero decir es que en cualquier momento el señor nos puede llamar a nosotros así chao entonces fijate fijate qué quiere que Dios creara en tu vida qué te apasiona cuáles son las responsabilidades que puede estar subiendo al señor mis personalidades que van a ser más útiles en qué área también y tenés para involucrarte para hablar conmigo para hablar conmigo hay muchas cosas por hacer en la obra de Dios el día del curso el primer sábado que se me puso el curso de vasquerismo había cuatro personas y me decían le digo ustedes son los privilegiados de más de más en ese tiempo ¿por qué? ¿por qué? dice y cerramos con esto En el capítulo 24 Fue cada uno también un versículo de cerrar Y fue lo que dio Marco a fin de año para este año Dice así Porque libra a los que son llevados a la muerte Salva a los que están en peligro de muerte Porque si digiere ciertamente no lo supimos ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma El que él lo conocerá Y dará al hombre según sus obras Justo en el curso compartía este muchacho Este versículo decía Es el involucrante En personas nuevas para Cristo Este año Es un gran desafío Por eso el ministerio Vamos a la obra de predicar acá De hacer un viaje misionero Y que cada ministerio pueda estar Teniendo una visión también evangelística En este año Pueda hacer un lugar Y la señora sabiduría Para descubrir el nombre Ver tus talentos Tus habilidades Tu personalidad Y como pusimos El nombre del ministerio Manos a la obra Meté manos a la obra Porque Dios dice Que dará al hombre Según sus obras Es un gran desafío Que tenemos Para este año ¿Vamos? Muy bien Querido Padre Gracias Señor Que damos Porque el día Que hemos conocido Como nuestro Salvador Por ser